Restaurante Mariño, especialidades gallegas, pulpo, empanada, lacón asado, lacón cocido, cocido gallego los domingos, churrasco, chuletón vasco y gallego, ribeiro, albariño y tinto glorioso de Santa María. También queimada gallega, restaurante Mariño, más de 30 años encendiendo cada día los fogones para ofrecer calidad y frescura. ¡Suscríbete al canal! También el restaurante Zura. Tu reunión familiar de negocios, tus bautizos, celébralos en el Zura. Disponemos de comedor reservado para 40-50 personas. En Zura cocinamos con productos frescos de primera calidad, traídos a diario de mercados de la comarca del Vidasoa. Menú diario y menús para grupos también de fin de semana. Carta de entre 30 y 35 euros en el Zura. Y para tomar algo no te olvides de nuestra terraza exterior peatonal con parque infantil. Tu restaurante se llama Zura. Estamos en Irún. El ambiente en Irún está en el Bar Mari en Calle Fueros, número 7, Bajo. Tómate un café en nuestra amplia terraza o prueba nuestros pinchos y platos combinados. Tenemos amplia variedad en bocadillos horneados, 34 bocatas diferentes, todos riquísimos. Y si te va la marcha por las noches, el mejor ambiente está en el Bar Mari en Calle Fueros, 7. ¡Aupairún! Izaga Dental junto al canal de Dumboa, nuevas instalaciones, aparatología de última generación en rayos X y las más innovadoras técnicas dentales. Estética Dental, implantología, prótesis dentales, ortodoncia, todas las especialidades de odontología en la misma clínica. Izaga Dental apoya el deporte en la comarca del Vidasoa y ofrece un 10% de descuento a los socios del Vidasoa y Real Unión. No olvide la importancia de una boca sana, llámenos y le haremos para su tranquilidad una revisión y presupuesto totalmente gratuitos. Izaga Dental, su clínica de confianza desde hace 20 años. Bueno, aquí estamos otra vez de nuevo en el Polideportivo Artalecu, en este emocionantísimo partido. Llegamos adecuado con el empate a 13 en el marcador. Está apoyando las cosas difíciles el equipo manchego, el Alarcos Baromano-Ciudad Real. Final, como de una semana intensa en el Vidasoa, el próximo miércoles a las 8 y 4 recibirá en partidos de octavos de final de la Copa del Rey, aparte de único, a la Naitasuna. Equipo de Asobal, un equipo que está en competición europea, el Navarro. Ahí no tiene nada, ninguna presión el conjunto amarillo de los puntos en Liga. Vamos a ver si el Vidasoa es capaz primero de ganar el día de hoy y luego el club también a partir de lunes. La gente se podrá pasar por las oficinas para la información. Va a organizar un viaje para apoyar al equipo en el próximo partido de Liga en Valladolid. Vamos a ver si la afición se desplaza. Primero habrá que hacer los lleves en el día de hoy. Se ha reanudado el partido. Moviendo el Vidasoa en ataque. Pero ¿quién para ese tío? ¿Quién lo para? Sexto para el diario. Máximo grado del partido que vuelve a apoyar por delante del marcador. 14 Vidasoa, 13 Ciudad Real. Que ya mueve en ataque. Circulación. De la primera línea. Moviendo Sánchez. Ahora el balón que llega. El gol. En la posición de 6 metros. Gol del número 23. Negrete, el tercero en su cuenta. Que iguala el partido a 14. Cristian Azcue. Moviendo la primera línea. Cauli que lleva dos excursiones. Peligrosas dos excursiones para el de Zumaya. El de Orio. Para Vázquez. Azcue. No veo ahí la posición de David Obis. Que ha salido de la línea de 6 metros. Sustituyendo a Mourinho de esta segunda mitad. Aviso de pasos colegiados. Intervención de De la Cruz. Tercera interrupción al lanzamiento de Azcue. El balón que recuperó Cabero. Que saca sobre Cauli. Cristian. Ahora la posición es de entrada del Navarro. Autor del último gol en el primer tiempo de Vidasoa. Cauli. Cristian. Llega 6 metros y gol. Cuarto para Cristian. Que vuelve a apoyar por delante el Vidasoa. 15-14. Bueno, falta un ataque. Balón que recupera el Vidasoa. Por esa acción sobre el Dorio. Vázquez. A ver si ralentiza. No es nada claro contra ataque. Se levanta. Bueno, tiempo que solicita. No ha solicitado. No ha pedido a nadie la mesa. Es la que ha parado el cronómetro. A ver, ha debido de haber fallo en el cambio. Ataque. Va a haber ahora exclusión. Exclusión para David Obis. Cabreo monumental de Ténico Maño. Vaya, río más ingenuo de David Obis. Que ve su primera exclusión. El serbio. Qué pérdida más absurda. Mario. Encima perdimos el balón. Y ahora la exclusión. Pues sí. Nos habíamos beneficiado con esa falta de ataque que había cometido el atacante de Cielo Real. Y bueno, en la salida de los cambios. Yo creo que David Obis ha salido bastante antes de que se retirara el que tenía que hacer el cambio. Y la verdad es que es una falta un poquito grave para un jugador de cierta categoría. Bueno, qué lástima ese error del serbio. Ahora apunta a hacer pasos. Sí, pasos clarísimos. De Vázquez. Balón que recupera el Vidassoas. Tendrá que tranquilizarse. Ventaja mínima en el marcador para Conjunto Irundarra. 15-14. Balón que moverá otra vez en inferioridad el Vidassoas. En los últimos minutos. Tanto al final del primer tiempo como en este comienzo del segundo. Jugando en inferioridad el Vidassoas. No ha sido el vice para que se mantenga por delante el marcador en estos momentos. 15-14. Dos minutos y medio de esta segunda mitad. Portero. Cristian. Sobre el de Córdoba. Cauli. Bueno, ha perdido el balón de Cauli. Falta en ataque. Y hay dentro del contragolpe del Ciudad Real que no deja de correr. Todo lo que puede y más. Vázquez. Hoy apunta a robar. Muy bien ahí Vázquez. Buena acción a la defensiva del Conjunto Irundarra. Ahí está Lumbreras en la posición de 9 metros. Volviendo para Vázquez. El central. Sánchez. Vázquez. Sánchez. La punta hace falta en ataque. Muy bien provocada por Imanol Vázquez. No jugó bien la superioridad. Ya recuperó al hombre excluido. El Vidassoa. No, es que no está marcando la exclusión en el marcador. Ya me extrañaba. Sigue en inferioridad el Vidassoa. Se me había pasado muy rápido Mario. Bueno. No, todavía no, todavía no. Todavía estamos uno menos. No hemos recuperado. No la está marcando en el marcador. Bueno, en el luminoso. Moviendo lo más importante de la redonda en ataque el Vidassoa. Cauldi ahora en la posición de extremo. Azcue. Cauldi. Muy bien. Que acción individual. Y 7 metros clarísimos. Acción individual el de Zumaya. Como suma este hombre. A pesar que de la club logró su cuarta intervención. Acción clarísima de 7 metros sobre el de Zumaya. El látigo de hoy se encargará de lanzar. Hasta ahora lanzó uno y lo marcó. Amaga lanzamiento del diario. ¡Dentro! ¡Dentro! Séptimo para el de Orio. Mario, el otro día. Ningún gol de Azcue. Victoria Gijón. Y hoy ya lleva 7. Sí, la verdad es que hoy está manteniendo un poquito el equipo. Está muy fino. Está buscando buenas situaciones de lanzamiento. Y luego en los lanzamientos de 7 metros está inapelable. La verdad es que es bueno que John esté bien. Porque la verdad es que hoy al equipo le falta un poquito de chispa. Vidal, pasos, acción de pasos de Vidal. A ver si intenta contragolpe. No. Tranquiliza el ataque Azcue. Como está el aspecto goleador del diario en el día de hoy. Resarciéndose desde el último partido en el que lo hubo. Ahí está el portero. ¡Dentro! ¡Otro que inaugura su casillero! ¡Qué igual a la máxima para Vidal Soa! ¡Más 3! Vidal Soa 17. Ciudad Real 14. Coincidiendo con el primer parcial en el segundo tiempo del minuto 5. ¡Qué acción de Quillo, Mario! ¿Latamiento o gol? ¡Gol ahora del equipo visitante! ¡Gol de Sánchez! Segundo de su cuenta. Mario, parece que hemos salido un poco más enchufados. Cinco minutos y medio. Tan solo dos goles encajados. Sí, yo creo que en ataque estamos jugando un poquito mejor. También parece que Ciudad Real está acusando ya un poquito el esfuerzo de la primera parte. Poquitos cambios tiene. La verdad, están jugando casi siempre los mismos y al final se tiene que notar. Pero bueno, tampoco estamos de todas formas al 100% porque ahora ha habido un lanzamiento muy claro que ni siquiera hemos levantado los brazos al lanzamiento del lateral del Ciudad Real. Moviendo el Vidal Soa en ataque. Cauli, bueno, patinó. Recupera a Cristian. No, balón que recupera. Dobles, acción de dobles. No, no lo vieron así. Yo creo que fueron dobles. Del número 26 días. Clarísimos. Se le escapó el balón botón por encima de su cuerpo y lo volvió a coger el mismo. Y con avance. Y con avance. Yo creo que fueron unos dobles claros. Bueno, balón que recupera compensación. Intento de contragolpe del Vidal Soa. Balón para David Ovi. Sabes, no va a caber el lanzamiento de David Ovi. ¡Dentro! ¡Qué ganas tenía de Resarcíse el Servio Mario! De ese rey el cambio. No se lo pensó valiente David Ovi. Sí, no había bajado de todo la defensa. La verdad es que la falta de ataque del Real, que ahora pide tiempo muerto. Le pilló ya un poquito avanzado y el balón que le llegó se la jugó y por el ángulo corto batió al portero. Yo creo que este hombre tiene que ir un poquito a más. No juega muy poco tiempo, pero es un jugador que a la larga será importante. Yo creo que hay que darle minutos porque tiene calidad. A ver si cantamos otra victoria del Vidal Soa y redondeamos. Hacemos pleno la tarde deportiva para Herón. La victoria, contundente victoria, exhibición del Real Uribe en Guerrica. 0-5, nada más y nada menos. La victoria también del filial. Batiendo al líder invito, Huarte. El equipo navarro que ha hincado la rodilla en Artalecu por primera vez de la temporada. Excelente la temporada del filial amarillo. Y ahora el Vidal Soa, que iguala la máxima ventaja. Más 3, 18-15, igualando la anterior, 17-14. Y otra de 6-3 el primer tiempo. Como tú bien dices, Mario, David Ovis y Vesbradicha. Junto al tocado de Agu Muiña, que no ha actuado ni un solo segundo en pista en Gijón. Hoy ya el pivote de Servio David Ovis haciendo buenos minutos. Muiña está arranqueando su lesión y Vesbradicha todavía no ha actuado. Importante que vayan sumando más efectivos. Sí, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar a todos. La verdad es que hoy tampoco Mourinho no estaba muy despierto. La verdad, los balones que ha recibido los ha recibido en malas condiciones. Tampoco ha tenido acierto en el lanzamiento. Y bueno, tenemos otro pivote ahí que darle oportunidades. Bueno, se reanuda el partido. A ver si el público se da cuenta de la importancia del momento en el que estamos jugando. A ver si termina de romper el choque. El Vidasoa, ya se reanuda. Moviendo. Vázquez. Vidal. Vázquez. Sánchez. No, sigue la jugada. Lanzamiento de intervención de Pella de Ganovic. Otra intervención de Pella de Ganovic. Doble intervención de Doboy. Que ya son más nueve. Tiempo que solicita los colegiados Navarro, Muñiz y Ordoqui. Bueno, que se enchufe también el serbio Mario. Importantísimo el nivel que está ofreciendo la portería esta temporada, tanto de Zubiria como de Ganovic. Sí, los dos están muy bien. La verdad es que ahora el lanzamiento del lateral del cerrano ha sido muy exquisito. Ha lanzado en malas condiciones y ahí Pella es un portero que las coge bien. Y efectivamente el otro día en Gijón a Sier se salió, hizo un partidazo. Y bueno, y Pella dentro de que la defensa no está funcionando bien, pues está ahí. ¡No, no, 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 no! Quinta intervención de Veracruz. Bueno, es increíble lo de los colegiados. Una acción sobre Iñaki y Cabero. Logró el tercero Sánchez. Vamos a explicar la jugada. Lanzamiento de Cabero. Intervención de Veracruz. Rechace que coge Ioni Manor Vázquez y logra el gol. El inundarra, el tercero en su cuenta. Sigue tendido en el suelo Cabero. Lo ve delante suyo, pasa el colegiado. No detiene el juego. Aprovecha el ciudadano de contraataque para meter gol Sánchez. Bueno, me parece increíble la acción de los colegiados, Mario. Pero que es ya la tercera vez que hacen lo mismo los árbitros. La verdad es que estaban delante. Ha entrado muy bien Iñaki y Cabero desde el extremo. El Porto lo ha hecho una buena parada. Ha chocado con el defensor. Y la verdad es que, estando los árbitros ahí, el jugador en el suelo tiene que parar el partido. Es la tercera vez ya que pasa en este partido. Es increíble, yo sé que si ven, es que fue clarísimo porque fue la acción del lanzamiento de Cabero. El rechazo lo cogió Vázquez poniendo el tercero en su cuenta. A pesar de la quinta, como digo, intersección de la cruz al lanzamiento anterior de Cabero. Y el posterior contraataque no lo desaprovechó Sánchez. Había puesto la máxima ventaja del partido. Ioni Manor Vázquez más cuatro para el Vidasoa. Siete minutos, 40 segundos, se reduda el partido. Bronco, Bronco, el partido no. Al final del primer tiempo de estos siete minutos, casi ocho de juego. Cauli, la posición de lateral para Azcue. El de Orio para Cristian. Lanzamiento y blocaje defensivo. Blocaje defensivo, lanzamiento de Cristian Martínez. La acción de Contagope, lanzamiento de 100 metros. Y te lo viene, Peña de Gallovi. Bueno, vaya gol. No, no, Nurado. Gol, no, lo da gol. Gol de Herrero. Bueno, qué gol más tonto. Décima intervención de Peña de Llanovex, que no sé, estuvo un poco dudoso ahí en el rechace de lanzarse al suelo a ponerse rechace. Lo aprovechó Herrero a puerta vacía para poner el tercero en su cuenta. Y tras el parcial de 0-2 pone la ventaja. Ahora para Vidasoa de dos goles. Cauli, Cristian, Azcue. Lanzamiento. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero, ¿quién para ese tío? ¿Quién lo para? ¡Ocho goles para el látigo de Orio! ¡No deja de correr Ciudad Real! Más tres por el Vidasoa. 20-17 en el marcador. A punto de llegar al minuto 9 de esta segunda mitad. Impresionante el de Orio, Mario. Sí, está fenomenal, John Azcue. La verdad es que ahora ha hecho una finta con giro. Y atrás del lanzamiento al ángulo corto que llegó el portero ni lo ha visto. La verdad es que John está muy bien en el partido hoy. Moviendo la redonda, Ciudad Real, Espino. Bien defendido por Becha. Viene ahora la defensa del Vidasoa. En 9 metros de lumbreras. Para central, Vázquez. Torres. Moviendo para Vidal. Torres. Espino. Perdón, Espino. Vázquez. Bien sujetado por el portero. A punto de recuperar la defensa del Vidasoa. Falta que señalan los colegiados de la defensa de Lundarra. En la luna del partido. Torres. Lanzamiento de Torres Alto. Bien sujetado por Markel Belsa. Buena acción defensiva del de Zumárraga. Lumbreras. Procesas del público. Espino. A punto de hacer paso el lanzamiento. Espino. Y golazo. Primero en la cuenta de Espino. Que sube para mantener a dos goles el Vidasoa en el marcador. Cuando llegamos al parcial del minuto 10 de esta segunda mitad. Más dos para el Vidasoa. 20-18. No termina de irse en el marcador el conjunto de Lundarra. Dispuso de una máxima de cuatro goles. 19-15. Y ante el dios. Cuando mueve. Azcue. Cristian. Defensa presionante sobre los laterales. Caudi. Cristian. El de Zumaya. Cruce para el de Orio. Ahí acción de contraataque. Gol, 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 gol. Noveno en la cuenta de Azcue. Otro que recibe un golpe. Ahora es el de Orio. Chocó con el defensa. Pero no impidió que lograra el noveno gol, Mario. Impresionante el de Orio. Nueve goles, diez minutos en el de esta segunda mitad. La verdad es que entró John un poquito forzado ahí. A mí me da la sensación de que iban a pitar falta de ataque. Pero yo creo que lanzó un poquito antes del choque. Y dieron el gol. La verdad es que está haciendo un partidazo John se la está jugando Está yendo a por todas Está haciendo un partidazo Impresionante el látigo de Orio 9 goles, 2 desde los 7 metros Dime Mario Ellos tienen a su mejor jugador de la primera parte a Vidal En el banquillo, sin salir todavía Por eso yo creo que va a dar guerra Este equipo, el Manchego Deberá de ponerse las pilas, hacerse fuerte En defensa el Vidasoa 5 goles los que han cajado en estos 10 minutos 40 segundos De esta segunda mitad, la defensa amarilla Volviendo junto a Manchego Un ataque, Torres Dobles, dobles Bien, tranquilidad A ver si tranquilizamos No tenemos ninguna prisa Azco, impresionante el de Orio Ahí está a punto ¡Oh, oh, oh! Bueno, anulado Por acción de pasos, creo yo Porque no entiendo por qué se lo anuló El árbitro ha dicho que ha pitado 7 metros Porque ha pisado en el área antes de lanzar Yo lo dudo, ¿eh? Porque se ha tirado en plancha hacia delante Y John habitualmente Hace el lanzamiento antes de pisar Pero bueno Ahí el propio látigo de Orio Con 7 metros de lanzamiento ¡Dentro, dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! Se me acaba el papel Herrero ¡Dentro! Cuarto para Herrero El undécimo gol de Azco sirvió para poner la máxima para el ligazón En marcador Más 5, 23, 18 Ahora recortado por el último gol de Herrero 12 minutos, 20 segundos de esta segunda mitad Mario, ahora ha conseguido ampliar la diferencia Un poco más como de Vilasoa Impresionante, Azcu, impresionante Sí, estamos poquito a poquito buscando esa intensidad Buscando buenos lanzamientos, sobre todo de Azcu Está haciendo un partido sensacional Estamos ampliando ahí un poquito el marcador Pero Ciudad Real no ceja Hacen saque rápido de centro Ahora nos han pillado totalmente en el contraataque Y balón que perdamos se van a ir como lobos Cuando ha sido sustituido John Azcu Por el catalán Didal Villar Está siendo asistido impresionante Los minutos del Deorio Autón, nada más en el Cauli Amaga, qué buena acción, bueno Pasos de Cauli y de Rozola Amagó lanzamiento, incurrió en pasos Muy bien el Ciudad Real en ataque Buena acción, gol Y exclusión para Markel Becha Peligrosa segunda exclusión para el de Zumárraga A ver, no se aclaran A Cristian, para Cristian No se aclaran Le ha pedido perdón a Markel Porque se ha equivocado Yo creo que en el número En el momento del lanzamiento del jugador del Ciudad Real Y le ha sacado los dos minutos a Cristian También segunda exclusión para el Navarro de Uroz Bueno, bastantes minutos jugando en inferioridad del Vidasoa No se aclaran, no se aclaran los árbitros Vaya lío monumental Vaya lío, escuchen al público de Artalecu Tiene que salir uno más del Vidasoa Se han quedado cuatro pensando que hay dos exclusiones Pero no es que haya dos exclusiones Es que la exclusión en vez de ser para Markel Es para Cristian Entonces, tiene que salir un jugador más del Vidasoa Ya está Bueno, llegó el gol número 20 de Ciudad Real Ahora otros dos minutos que va a jugar en inferioridad ¿Cómo está el público de Artalecu? Un agradecido Escuchen, escuchen Vamos a ver si el público anima a su equipo En inferioridad del Vidasoa Con más tres en el marcador Tras el partidal de 0-2 del conjunto visitante Dispuso de una máxima de cinco goles El Vidasoa Portero Acción sobre portero Bueno, y ahora exclusión que verá El defensa del Ciudad Real Por esa acción sobre portero Al rostro del de Córdoba Clarísima exclusión Ni más al nivel que han puesto las exclusiones Vamos a ver si han aprovechado esto por el conjunto En un partido normal Fernando de estación no sería nada Sería nada Ha saltado Julián a lanzar El defensor ha lanzado Ha subido con las manos a bloquear Han chocado y han caído los dos al suelo Pero tal como han puesto el partido los árbitros Con las tontas exclusiones Pues dos minutos Díaz fue el hombre excluido Ahí está, portero que viene Sobrecaudación de extremo Lanzamiento ¡Fuera! Lanzamiento directamente fuera Del de Zumaya Estorbado Por un defensa Del Ciudad Real Que ya mueve en ataque No para de correr Del Ciudad Real Lanzamiento no Llega la una extrema Bairrero ¡Entepección! De Peña de Llanobis Parada número 11 Para el de Llovois Al lanzamiento Claro, seis metros De Herrero Que impidió Seguir reduciendo más La ventaja Que ahora detrás de goles A favor del Vidasoa Moviendo los mancheros En ataque Balón que llega a Espino Balón que recupera El Vidasoa Balón que tocó De Llanobis Antes de salir Por la línea de fondo Muy activo El de Llovois Partido Complicado Mario Que nos va a obligar A dar lo mejor de sí En estos últimos 15 minutos Y medio Complicado y raro Está raro Hay acciones Tanto por un lado Como por otro Muy raras Ahora han pedido Un partido balón Tontamente De los jugadores De Ciudad Real Cuando estaban Disponición De hacer el 23-21 Y nosotros Tampoco estamos Muy despiertos La verdad Que el partido Está siendo muy raro Villar La acción De Girona Golazo 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 De Rosca Impresionante acción Individual De Villar Que se lo dedica A su abuela Recientemente Vallecida Que golazo Para el duende De Girona Que sirve Para llegar Al parcial Del minuto 15 Esta segunda mitad Más 4 Para el Mirasoa 24-20 De marcador No termina De irse Mirasoa No viene El Duda Real Acción Sobre Torres Que pita A los colegiados Muñoz Yordoki Espino Viene ahí Vázquez Que listo estuvo Vázquez Que listo estuvo Vázquez Ahora si paran Ahora si paran Ahora si paran Seguida Para el tiempo Los hábitos No han sido Como la saben Porque hace una falta De ataque clarísima Del lateral Zurdo Que se ha echado Encima de John Vázquez Es lo que quieres cortar El contraataco Se ha tirado al suelo Pero se ha quedado Se ha quedado Con el balón Y los hábitos Han pitado El tiempo muerto Para atenderle La verdad que Dos minutos Muy bien ahora Dos minutos De exclusión Dos minutos De exclusión Por retener el balón Claramente A evitar Contraataque Aprovechó su caída Bueno ahora Se encaraba El propio Espino Con el colegiado Han tenido que ir Sus propios compañeros Se encaraba A ver si se ha aprovechado Momento clave Mario Para romper el partido Si momento clave Ellos están ahora Ya un poquito Están viendo Que el Vidasuá Se le está yendo Poquito a poquito Están haciendo Ya Están yendo a por todas Haciendo la verdad Es que acciones Que no se deben dar En una pista De balomano Como la del Zurdo Ahora encalándose Con el árbitro Y con algún jugador Del equipo contrario Y la verdad Es que ahora es El momento oportuno Para que el Vidasuá Meta un par de goles más Se ponga así Y se acabó el partido Se reanuda el partido Más cuatro para el Vidasuá 24-20 15 minutos 43 segundos Esta segunda mitad Moviendo Cristian Para Villar No se percató David López Solo tiene 6 metros Balón que recupera El Vidasuá Tocó El defensa Manchego Balón que se mochó Por la lateral Villar en la posición De central Que golazo El de Girona Caudi Cristian Amaga Lanzamiento de Cristian Intervención Pero falta Sexta intervención De Javier de la Cruz Falta sobre el Navarro Duroz Que señaló Escolegiado Muñez Y Ordoqui Momento importante Del partido Villar Caudi Canción Hidrola También Teletro Tercero Para la perla De Zumaya Que sirve Para igualar La máxima Más cinco Para el Vidasuá 16 minutos 27 segundos El Vidasuá 25 Alarco Ciudad 20 Moviendo El equipo Manchego Granados Sánchez Vázquez Granados Atacando de impediridad De conjunto Manchego Bien defendido Ahora Por Marquez Belcha Mario Una defensa Más ahora Que le recuperemos Y se acabó El partido Negrete Vázquez Sánchez Bueno Está bien ahí Granado Lanzamiento Teletro De Peña De Yadovic Lanzamiento De Granados Ahora 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 Si detienen Por eso Por eso detienen Los colegiados Porque está El propio Granados No Un jugador El público Protesta Mario Porque no ha sido Igual En las acciones Contrarias De Vilas Claro Porque no han hecho Lo mismo En la primera Parte Cuando teníamos Jugadores Nuestros En el suelo Pero bueno Yo creo que esto Incluso hasta nos ha venido Bien Nos ha venido Bien Porque ya estamos Empezando a correr Y hay que tener Tranquilidad Estamos 5 goles Arriba 17 minutos Si hacemos ahora El sexto Prácticamente tenemos El partido Fin y quitado Entonces yo creo que Hasta nos ha venido Bien para que el equipo Recupere Se asiente Estamos uno más En el campo Y con esa tranquilidad Meter el 26 Y yo creo que el partido Va ahí ya Con comodidad Hasta el final Todavía 15 segundos Para recuperar Hombre excluido Conjunto mancheo Cauli Villar Sobre Cristian Martínez El Navarro Forzando esa acción Cauli Hasta 6 metros Gol El cuarto Para la perla De Zumaya Que pone la máxima Para el Vidasoa Lo que llevamos En el partido Más 6 Como predijo El profe Mario Vidasoa 26 Ciudad Real 20 Casi sentencia Muy malo Tiene que hacer el equipo Para no sumar Los dos puntos Mario Si, si Yo creo que ahora Ya defender bien Como yo creo que Nos hemos asentado Un poquito más En defensa A ellos Ya les cuesta mucho Llegar a la línea De 6 metros Y poquito a poquito Ir sumando goles En el marcador Bueno Falta sobre Moino Que señalaron De la defensa Los colegiados El propio Moino 9 metros Para Vázquez Moviendo para Sánchez La primera línea Manchega Extraño que no actúe Muchos minutos Vidal El más simulador De conjunto de visitantes No se detuvo Me extraña Que está Está ahí en el banquillo Que le ha tocado O algo Es extraño No se Ha sido el mejor jugador De la primera parte Y no Desde que le han cambiado En el minuto 22 23 de la primera parte No ha vuelto a salir No se Bueno Cuando ahora solicita Tiempo muerto El preparador visitante El último Al que tiene derecho Ya solicitó En el minuto 6 y 30 segundos Con el marcador 18-15 Agota el cupo De cambios Mario Como digo Muy mal Se tienen que hacer las cosas Para que El Vidal Soba No sume Otros dos Importantísimos puntos Si Tendría que ser Una de Bacle Yo creo que ya hemos conseguido Esa ventaja En el marcador Que nos hace Jugar un poquito cómodos Ahora es cuestión De defender bien Que no haga goles fácil El Ciudad Real Sobre todo En contraataque Y en En acciones De búsqueda De 6 metros Y con Con el ataque Con Kaul Y tal como está Con Jon Azquez Y vuelve a salir Y con Cristian Yo creo que no vamos A tener ningún problema Bueno Haciendo las delicias Del público El Búasvi La mascota Del club deportivo Viral Soa Herol Se lleva El bolsillo Del público De Altaleco Gran iniciativa La que ha realizado Con esta mascota Del club Mario Si La verdad es que es un chaval Fenomenal El año pasado Cuando la pusimos La verdad es que Él estaba Súper Súper contento Súper interesado De hacer de mascota Y la verdad es que Que hace las delicias Del público Porque se mueve Como nadie Bueno Se va a arrancar el partido Granados Vázquez Sánchez Moviendo el equipo Manchego El ataque Muy bien Ahora la acción El ataque Lanzamiento alto De Moino Directamente fuera Lanzamiento Claro En 6 metros De Moino Moviendo ya El Virasol El ataque A ver si nos precipitamos Ventaja Como daño El marcador Cauli Didac A ver si no tenemos Precipitación No tenemos ninguna prisa Ventaja Claro Ahora el marcador 6 arriba El Virasol 26-20 Cauli Está como perro Por su casa Falta de ataque Falta clarísima En ataque De la perla De Zumaya Precipitación Recupera Vázquez El central Cioraleño Por sobre Sánchez Bien defendido Intervención De Peña De Yadovic Ahí la acción De contraataque De David Llega 6 metros Lanzamiento Dentro Gol 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 De Bélico David Segundo La cuenta Del Servio Que pone La máxima A favor Del Virasol A más 7 Importantísimo Mario Para su confianza Si La verdad Es que Un contraataque Muy bien llevado Le ha visto perfectamente Cronley Y le ha dado el balón Y es bueno para él Porque Mira otro balón Que recuperamos Y él Ahí está Haciendo el contraataque Lleva a Adrián Coy Se mete Lanzamiento Dentro Fuera Fuera Perdón Fuera 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 Falló Lo más claro Se confió En ilundar A Adrián Cronley Por esa acción Clarísima De contraataque Al lanzamiento De Granados Y gol Primer gol De la cuenta De Granados Nos hizo El efecto óptico Ahí en la red Qué pena Ese lanzamiento De Ilundar A Adrián Cove Se confió Su lanzamiento Fue directamente Fuera Hubiera sido La puntilla Ya Ocho goles La verdad Es que ahí Adrián tuvo Todo a su favor Yo creo que Confió un poquito En el lanzamiento Y se le fue Fuera No es normal Que le pase a Adrián Porque tiene Un lanzamiento Muy bueno Pero bueno Estas cosas En el balón Las manos pasan ¡Laridor y dentro! Suma y sigue El Servio Tercero en su cuenta Que igual a la máxima Más 7 A favor del Vidasoa Lanzamiento De intervención De Peña De Llanores Parada Número 14 De Peña De Llanores Impresionante El nivel De la portería De conjunto amarillo En esta temporada Se pasea el minuto El parcial del minuto De este Con el Masei 27-21 Ampliado Tras el último gol De Bélico David Ovid Dando minutos Importante A ver si también puede actuar Nemanja Vesbradicha Que parece que se pone a calentar Mario Importantísimo Que todos actúen Si es importante que juegue La verdad es que mira Hoy Hoy que Mourinho No estaba bien No estaba Como otros partidos En su sitio Pues ha salido David Ovid Y la verdad es que lo está haciendo muy bien Los minutos que está jugando ¿No? Yo creo que Hay sitio para todos Va a haber temporada para todos Y todos tienen que estar bien En los momentos importantes 7 metros Se lanza De la coleta Iñabula A su cuenta De Irundarra Desde los 7 metros Que pone En un santiamero La máxima diferencia Para el Vidasoa Más 8 29-21 Como ha roto El Vidasoa Al partido Es Imposible Que la mayoría De los equipos Aguanten el ritmo Que impone el Vidasoa Mario Claro, claro Ya te he dicho yo Que en el momento Que defendiéramos un poquito bien Y cogiéramos una pequeña ventaja Nos vamos a ir para arriba Porque el ritmo que plantea el Vidasoa Con todos los cambios que tenemos Es muy fuerte Y el Ciudad Real Pues ha aguantado muy bien La primera parte Pero la segunda parte Está siendo totalmente diferente De la primera Ellos Ya van un poquito a remolque Quieren hacer goles rápidos Y eso Lo normal es que provoque Pérdidas de balón Y contraataques nuestros Bueno Ya ha salido a pista Nemanja Vesbradisha Sustituyendo al Navarro Durol Christian Martínez Ya han actuado Todos los jugadores disponibles Porque Yago Muiña No lo va a hacer Ya dijimos en el pasado Programa Para Vidasoa Que iba a ser baja Esta día Vida Llega a 26 metros Y aquí Cade Lanzamiento ¡Dentro! ¡Golazo! 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 De Iñaki Cadeo Que vuelve a igualar La máxima para Vidasoa Más 8 30-22 Sánchez Buena acción A las 17 metros Balón que detuvo Lanzamiento de Torres Balón que detuvo De llano Dispedación de 7 metros Por defensa interior Muy acertado El meta de Doble Se lo quedó Hoy en el partido 15 paradas Impresionante Como digo No me canse de repetirlo El nivel de la portería Del Vidasoa Se va a encargar De lanzar En el número 11 Fernández Del 7 metros Delante del de Doble A ver si acierta El profe Mario Dice que lo para Fernández ¡A la intervención! ¡El peña de Llanovic! ¡Cómo sabe Mario! ¡Cómo sabe Mario! ¡Por eso es catedrático De balonmano! Impresionante 16 paradas El peña de Llanovic Así todo es mucho Más fácil Mario Sí, la verdad es que sí Estaba claro El jugador Se le ve El que va a lanzar Se le ve que no va Con mucha confianza Y Peña está muy bien Y la verdad es que Le ha hecho una buena parada Como digo Yago Muña Que no va a actuar Que no va a actuar En este partido A ver si Bueno, ahora gol Gol de Sánchez Del cuarto en su cuenta Que sirve para Reducir ventaja Ahora de 7 goles Para el Vidassoa A pesar de que llegó A rozar el balón Peña de Llanovic Vidassoa 30 Hará el considerado El 23 A punto de llegar Al minuto 24 Anteriormente Pérdida de balón Se marchó por la lateral Intento de pase De Vesbradisha Sobre portero Como digo Yago Muña Con ese problema En el tobillo Por segundo partido Consecutivo Que no va a actuar No sé si llegará A forzar Contra la Naita Asuna En Copa El próximo miércoles A partir de las 8 y cuarto Hablando con él Después del partido Mario de Gijón Me dijo Que se quiere llegar A Pucela Valladolid Y si no está seguro ¿Para qué forzar? Pues si no está bien La verdad es que No merece la pena Forzar Contra la Naita Asuna Porque a pesar de que Es un partido Que se puede ganar Aquí en el Tareco Se le puede ganar A la Naita Asuna Yo le vi hace poquito En Pamplona Con el Puente Genil Y las pasó Canutas Para ganar de uno Pero el partido importante Es el de Valladolid No el de la Naita Asuna Entonces yo Si no está bien del todo Si está bien Si sería bueno Que jugara Que jugara unos cuantos minutos Para hacerse un poquito Con el ritmo de partido Para Pucela Pero si no está bien Lo mejor es que no juegue Bueno Vaya pase El duende de G1 Y la vial sobre el serbio Buenos minutos Del serbio bélico Davidovic Provocando esa acción De 7 metros Autor de 3 goles En lo que llevamos De partido Cambia la portería Sale El jugador Del filial Manchego Sermán Amaro Jugador del filial Ante las bajas De la portería El conjunto Manchego Ha sido convocado El chaval del filial Delante Adrian Crowley 7 metros Lanzamiento Dentro Segundo para Crowley Los doles De los 7 metros Desarciéndose De aquel contraataque Rock Que vuelve a poner El igualar La máxima 31-24 Como digo Otro final Plácido Mario Si Otro final Plácido Yo creo que el Biasoa Ya ha cogido la directa Ha sacado 7-8 goles El Ciudad Real Está ya un poquito Acelerado Y bueno Va jugando a ráfadas Y yo creo que el Biasoa Lo tiene totalmente Controlado Y sin problemas Davidovic Sobre Crowley Portero Jugando muchos minutos En esa posición El Quillo Portero Ante la baja De Yago Muiña Portero Haciendo igual Cruce sobre Cabero Bueno Falta un ataque No Que agarró Al defensa El de Córdoba Moviendo el Ciudad Real Sánchez Afectó a cambio Ataque Defensa El conjunto manchego Se alimentiza el ataque Moviendo el número 9 Chiusque Partido por perdido Con el preparador Visitante Márquez Espino Fernández Jugando jugadores No habituales Ahora Bueno Ciudad Real Torrebalón Que llega Al pivote Espino Intervención Especial de Yanovic 17 paradas Las que llevan El bojo De Novoch Ahora lanzamiento Y exclusión Para Iñaki Cabero Por esa acción Sobre Espino Otra exclusión Rigurosa Mario Si yo creo que Un punto visitante Con 6 goles 5 de ellos Desde los 7 metros Sirve para Poner el 25 Del marcador Para el Alarco Más 6 Para el Vidassova 31-25 Defensa Presionante Atacando En inferioridad En inferioridad Del Vidassova Vesbradisha David Obis Ahí está el Balcánico Vesbradisha Pase sobre el portero Mal pase Como recepcionó Portero Lanzamiento Que golazo 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 Vaya acción De Julián Portero Segundo 50 particular 32-25 Vidassova 25-0 Cidadreal Gol en inferioridad Vaya acción Más extraña Del Quillo Mario Si porque se ha quedado Ahí con un defensor Que no sabía Si tirar Para adelante O para atrás A dos pasos Y ha lanzado Y la verdad Que ha hecho Un buen lanzamiento Bueno 27-17 En esta segunda mitad Moviendo Cidadreal Yuste Sánchez Jugadores no habituales En cancha Ahora en el conjunto Manchego Torres A punto de perder Yuste Defendiendo en inferioridad Del Vidassova Todavía 50 segundos Para recuperar El mes cruido Yuste Torres Yuste Amaga A punto de perder El extremo Granados Mal pase Del central Manchego Sobre el extremo Granados Balón que recupera El Vidassova Le va a cantar Una nueva victoria Tenedor Tia Chingui Del Vidassova Irún Que se va a apoyar Con 24 puntitos Y vamos a llegar A las dos últimas jornadas Mario Ahí donde queremos Ver a este equipo Ante rivales Pregosísimos Zamora queda muy lejos Todavía Que golazo De Cidad Millá Que golazo Que golazo Golazo Acción individual Dos goles Que ha metido El Vende Yerona Y vaya dos goles Como digo Mario Una final Medio ascenso directo En Pucela Como he comentado antes Un partido Con sabor asobado Si Ahí vamos a ver Un poquito Las posibilidades De cada equipo Prescindiendo El partido El miércoles De Ana Itasuna Que bueno Que es la copa Vamos a jugar Seguido Valladolid Y Zamora Para disputar No tenemos la presión De los puntos de liga Que eso Todo lo que venga Es bueno Que ganamos Pues fenomenal Otra eliminatoria más Y fenomenal Pero el partido Lo clave es el de Valladolid Que ahí vamos a ver Un poquito Donde estamos Si estamos En el mismo nivel Que Valladolid Zamora Y Palma del Río O estamos un pelín Por debajo Yo creo que es un partido Muy decisivo A pesar de ser La primera vuelta Y bueno Vamos a ver Lo que el equipo Da de sí Como digo Un viaje Que va a organizar Autobuses El club A ver si La oficina De Irundarra Apoya Conjunto Amarillo No es importantísimo Los partidos Ya digo Que va a haber Una presión Impresionante Ahí en el Huerta del Rey Cuando ahora Moino logra El segundo De su cuenta En particular Que sigue Para ponerse A seis goles 33 Vilasoa 27 De Ciudad Real Realmente El que se prevé En el Huerta del Rey Como digo En Pucela Un partido Con sabor a Sobal A ver si está Acompañado El club Con aficionados Bien que lo meloce El conjunto Amarillo Ya lo estuvo En el pasado Desplazamiento Gijón Impresionante El muro Amarillo Otro partido Más Besbradisha Portero Moviendo En ataque El conjunto Amarillo Balón Que llega a Villar El duende de Girona Para portero El quillo Sobre Besbradisha Acción de seis metros A la madera Crowley David De seis metros Gol 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 El cuarto Para David Ocho segundos Para el final Más siete Para David Soba 34 27 Balón Que llega Mueña Gol Que sirve Para terminar El partido Tercero La cuenta De Mueña Que pone En definitivo Vidas Soba 34 Al arco Ciberreal 28 Mario Dos puntos Y a seguir soñando Dos puntos Que era lo que se pretendía Con este partido La verdad es que En principio Se preveía Que iba a ser un poquito Más llevadero Que lo que ha sido La verdad que En la primera parte Hemos sufrido bastante Porque el Ciberreal Ha jugado muy bien Pero bueno Lo que decimos Fernando La profundidad De banquillo Tener muchos cambios Y con gente Muy importante Sentada en el banquillo Que pueden Dar refresco Ha hecho que El Ciberreal Poquito a poquito Vaya menos Y nosotros Vayamos a mal Son seis goles Yo creo que este equipo Va a ser muy peligroso Ahí en su pista Va a ser muy peligroso Valladolid ganó Por la mínima Gracias Muy peligroso Ahí en su pista Porque tiene Jugadores con buenos Conceptos técnicos Con buenos Con buenos conceptos De balonmano Y la verdad que Que es un equipo Que en su pista Va a ser difícil Pero bueno Hoy se ha ganado Bien Aceptablemente Sin hacer un gran partido Porque no No hemos Estamos un poquito Deslava-Faul Tanto en defensa Como en ataque Pero bueno Nos viene bien Para el miércoles De Copa Y sobre todo Para el sábado En Valladolid Que ahí sí que Nos la vamos a jugar Bueno A ver si cantamos Una nueva victoria Antes Que le dame A Chingu Y estará aquí El próximo miércoles A partir de las 8 y 4 Para también llegar A ser el partido De esos octavos De final de la Copa de Reyes A partir de único El Villasoa Recibirá la Gaitasuna De Liga Sobar Y el Yanobis Impresionante Siguiendo Mantiendo el nivel Excelente De la portería 17 paradas Una de ellas Desde los 7 metros Cabero Dos goles Vázquez 3 Cristian 4 Crowley 2 Los dos de 7 metros Portero Otros dos Villar 2 Caulio Yordola 4 David Ovi Los mismos 4 Más simulador Nostra Chingudi Villasoa 34 Balomano Alarco Siguero Real 28 Vamos a escuchar Algunos de los protagonistas Del partido Restaurante Mariño Especialidades gallegas Pulpo Empanada Lacón asado Lacón cocido Cocido gallego Los domingos Churrasco Chuletón vasco Y gallego Ribeiro Albariño Y cinto glorioso De Santa María También Queimada gallega Restaurante Mariño Más de 30 años Encendiendo cada día Los fogones Para ofrecer Calidad y frescura En la calle San Pedro 3 De Irún Tienes carne De primera calidad ¿Dónde? Pues en carnicería Charcutería Pedro Barrutia Sorprende a tus invitados Con carne selecta Del país Además tenemos Productos precocinados Y cocinados Recuérdalo En una buena mesa No puede faltar La mejor carne La carne de carnicería Charcutería Pedro Barrutia Estamos en Irún En calle San Pedro 3 En Irún Disfruta de buena gastronomía En el restaurante Zura Tu reunión familiar De negocios Tus bautizos Celebralos en el Zura Disponemos de comedor Reservado para 40-50 personas En Zura Cocinamos con productos Frescos de primera calidad Traídos a diario De mercados De la comarca del Vidasoa Menú diario Y menús para grupos También de fin de semana Carta de entre 30 y 35 euros En el Zura Y para tomar algo No te olvides De nuestra terraza exterior Peatonal Con parque infantil Tu restaurante Se llama Zura Estamos en Irún El ambiente en Irún Está en el Bar Mari En calle Fueros Número 7 Bajo Tómate un café En nuestra amplia terraza O prueba nuestros pinchos Y platos combinados Tenemos amplia variedad En bocadillos horneados 34 bocatas diferentes Todos riquísimos Y si te va la marcha Por las noches El mejor ambiente Está en el Bar Mari En calle Fueros 7 Aupa Irún Pon tu casa a punto Con Colón Menaje Denda Utensilios de cocina Portaalimentos Coctelería Repostería Tenemos de todo Y de primera calidad De la tradición A la modernidad Todo lo que necesitas Para tu cocina Colón Menaje Denda Trabajando para Irún Desde 1962 Colón Menaje Denda En calle Ondarriría 4 Izaga Dental Junto al canal de Dumboa Nuevas instalaciones Aparatología De última generación En rayos X Y las más innovadoras Técnicas dentales Estética dental Implantología Prótesis dentales Ortodoncia Todas las especialidades De odontología En la misma clínica Izaga Dental Apoya el deporte En la comarca del Vidasoa Y ofrece un 10% De descuento A los socios Del Vidasoa Y Real Unión No olvide la importancia De una boca sana Llámenos Y le haremos Para su tranquilidad Una revisión Y presupuesto Totalmente gratuitos Izaga Dental Su clínica de confianza Desde hace 20 años En Danea El paraíso de las flores Gran variedad Calidad Precio y servicio Mejor acceso Con la nueva rotonda Amplio parking Y horario Disfruta también De las mascotas Y sus accesorios Tenemos cafetería Abierto todos los días De 10 a 2 Y de 4 a 8 De lunes a sábado Y festivos De 10 a 2 Visita nuestra web En danea.com Profesionales reconocidos En el sector Con más de 30 años De experiencia Trabajos de fontanería Instalación Y mantenimiento De calderas Y calentadores Instalaciones eléctricas Y aire acondicionado Ahora también Nueva Ferretería San Miguel En donde encontrarás Todo lo que necesites En Irún En la calle Onda Rivía Frente a la Cruz Roja Bordados Tobías Bordamos ropa de hogar Ropa de trabajo Chapelas Ropa infantil Ropas de colegio Además confección Y arreglos A precios muy económicos Y próximamente Bordados Tobías Ofrecerá clases De corte y confección Bordados Tobías En Irún En la calle Onda Rivía En Centro Dana Centro A Nos hemos unificado En el local De la Plaza Arbium Ofrecemos atención individual En masaje Estética natural Reiki Limpiezas energéticas Y regresiones Actividades grupales Como yoga Meditación Cursos de Reiki Y otros talleres Relacionados Con el crecimiento personal Centro Dana Centro A Un espacio Para la introspección Y la evolución del ser Bueno Se encuentra con nosotros El técnico visitante Francisco Javier Márquez Un alarco En Sida Real Que ha dado guerra Bueno Nuestro Nuestro único objetivo Hoy era intentar Disputar el partido Hasta el final Lamentablemente A partir del 24-20 De la primera parte El partido se ha roto Y ahí Creo que Que nos hemos ido Hemos tenido Un par de sanciones Disciplinarias En ese momento Alguna de ellas Un poco rigurosa Pero bueno La verdad es que Vidassoa ha aprovechado El momento de partido Ha roto Eso nos ha creado Cierta ansiedad Que hemos cometido Errores en ataque Que Vidassoa ha aprovechado Pero bueno Contento Venir aquí Poder disputar Un partido Para nosotros Que estamos aprendiendo Es una auténtica gozada Habéis jugado Un ritmo alto Seguiréis el ritmo Incluso superior Al Vidassoa Que impone Durante todo el partido Ese mismo ritmo Pero no le perdíais La cara Es una de las señas De identidad De nuestro equipo Nosotros El correr Tiene que ser Tiene que ser Para nosotros Una de las cosas Más claras Que tenemos que hacer Es algo Que estamos haciendo Todos los partidos Que hoy además Ha provocado Que hubiera Muchísimas posesiones Vidassoa corría Nosotros también Eso ha hecho Que el partido Fuera de muchas situaciones De ida y vuelta Yo creo que Un partido bonito Para el espectador Igual es excesiva La diferencia final De seis goles Para los méritos Vuestros Pero un Vidassoa Que impone Un ritmo alto Que hace muy difícil De seguir ese ritmo A los demás equipos Sobre todo Cuando cometes errores Evidentemente ellos Como te decía antes Aprovechan bien Las situaciones Ellos tienen jugadores De muchísima calidad Capaces de hacer gol Por cualquier sitio Y bueno Hemos tenido fases Del partido Que si hemos conseguido Defender Con cierta Con cierta solvencia Pero también es cierto Que a partir de las situaciones De inferioridad Nos ha encajado Un par de parciales Luego hemos tenido Una superioridad a nosotros Que nos han hecho También un parcial De 2-0 Y bueno Creo que realmente Ahí ha estado la clave Sois un equipo Recién ascendido Aunque con Pedigrí Lo mismo que el Vidassoa Un enfrentamiento Que sonaba A tiempos No muy lejanos De Asobal Y de los grandes Aunque nada tiene que ver Este club con aquel Pero que siempre Venir a Irún Y jugar contra el Vidassoa Para un equipo Como Ciudad Real Una ciudad manchega Es siempre motivo De orgullo Está claro Que venir a Artalecu Esta es una de las catedrales Del balonmano Y es una delicia Es cierto que somos De Ciudad Real Pero nosotros Llevamos 4 años Solamente como club El 80% De los jugadores Que hoy han estado aquí Hace 4 años Jugaban en segunda nacional Y bueno Para nosotros Ya poder visitar Este tipo de pistas Es una auténtica delicia Otro objetivo Es que el balonmano En Ciudad Real Sigue teniendo Sigue teniendo Ese pozo que había Sigue habiendo Mucho aficionado Y nuestro objetivo Es intentar consolidar A este equipo En una ciudad Que se merece Tener balonmano En la alta competición Dos jornadas Que quedan para llegar A Ecuador A esta liga Prácticamente Has visto a casi Todos los equipos Le das opciones serias A Vidassoa De ascenso Yo creo que ahora mismo Valladolid, Palma Y Vidassoa Son los tres Que se van a jugar Estas opciones A ver quien es capaz De conseguir esa ansiada Primera plaza A ver los enfrentamientos Directos Que hay la semana que viene De Valladolid Con Vidassoa Y yo creo que Entre los tres Realmente serán los que Se lo jueguen Luego ya De cara a la fase De ascenso Evidentemente ya depende De los partidos Son situaciones De mucha presión De mucho estrés Y luego todos los años Siempre hay alguna sorpresa Pero yo creo que Los tres equipos Se van a jugar El todo por el todo Muchísimas gracias Y muchísima suerte Para toda la temporada Muy bien Gracias a vosotros Y es un placer Estar en este pabellón Bueno nos encontramos Con Vidal Máximo del conjunto Visitante Con seis goles A pesar de haber jugado Pocos minutos En la segunda mitad Habéis dado la cara Como le he preguntado A tu técnico Márquez Pero al final Derrota Sí hemos intentado Jugar de tú a tú Con uno de los principales Aspirantes A subir A Sobal Por lo menos A estar ahí Arriba Lo hemos intentado Pero Es que Han sido claramente mejores Luego los árbitros Había un poco de Pero eso son excusas Hay que jugar Y bueno Han sido mejores No hay más que hablar Habéis dado la cara Habéis llegado Incluso el empate Al Ecuador Empate a 13 Pero luego la segunda Parte La mayor profundidad De la plantilla De Vidassoa Hay marcas de diferencias Y ellos Han tenido El portero En la primera parte Podemos decir Que ahora Ha parado menos En la segunda parte Se ha salido Ellos también compiten Está claro Y Han sido mejores Nos han ganado Es que no Lo hemos intentado Y a partir de eso Hemos empezado Sí En la segunda parte Una vez se han entonado No hemos podido No hemos podido recuperarlo Un balonmano Ciudad Real Que quiere recuperar Parte de su historia En la ciudad manchega No tiene nada que ver Este club con el anterior Pero siempre es un motivo De orgullo para vosotros Venir a un pabellón Como este Enfrentarse a un club Como el Vidassoa ¿Verdad? Sí, está claro Es un honor Jugar aquí Y se han ganado Una Copa de Europa Público Increíble No sé cuántas personas Habrá ido hoy Pero Una bestialidad Y De los campos Que hemos visitado Hasta ahora El mayor aforo Ha sido aquí Sin duda Se nota que el público Ha apretado En los momentos Claves Y Un honor A pesar de ser Un recién ascendido Estáis luchando Por conseguir Esa última plaza Para la fase de ascenso Junto a Gijón Y Antequera Aunque queda mucho Pero de momento Bastante bien A pesar de ser Un recién ascendido Lo que estáis haciendo De momento Nos fijamos Eso que Estamos bien Estamos Jugando bien Pero tenemos la filosofía De ir partido a partido No mirar más allá Porque Cuando miras más allá Miras el futuro Te la comes en el presente Sí, estamos bien Estamos ahí Y poco a poco Y ya te digo Partido a partido Muchísimas gracias Y muchísima suerte Para todo el resto de temporada Muchas gracias a ti Vosotros Bueno, nos encontramos Con John Azcue Máximo goleador del partido Con 11 goles Impresionante John No sé si tenías ganas El último partido En Gijón No mojaste Pero hoy Te has salido Sí, la verdad que Pues en Gijón No tuve el día No me salieron las cosas Pero bueno Hoy he salido con ganas He salido mentalizado De que no iba a ser Un partido fácil De que De que habría que jugar muy bien Es verdad que La primera parte pues No hemos jugado bien Hay que decirlo todo Nos ha costado mucho En defensa no hemos acertado En ataque tampoco Y bueno Luego ya la vuelta Pues se ha visto Que el equipo Ha salido Con otra chispa Con otras ganas Y aunque la defensa Pues haya sido parecida Porque al final Han llegado a 26 28 goles Nosotros hemos metido Un punto más Hemos conseguido hacer Contraataques Y bueno Por ello Esa ventaja Como digo No ha perdido la cara Valomano Ciudad Real Durante 35-40 minutos Imponían también ellos Seguían vuestro ritmo Pero la profundidad De vuestra plantilla Hace estragos John Sí Al final En los partidos Que van igualados Tenemos que aprovechar Esa profundidad De banquillo Ese número de jugadores Que podemos tener Más que los demás Y bueno Al final Se ha visto Que cuando hemos cogido Un poco de oxígeno Haciendo cambios Que hemos Igual no hemos metido Una marcha más Pero por lo menos Lo hemos mantenido Y el equipo contrario Al final baja Entonces bueno Hemos ganado Y uno más Una semana intensa Con tres partidos Próximo miércoles Partido de Copa del Rey Frente a la Naitasuna Un equipo de Asoval No tenéis la presión De los puntos en liga Pero a ganar Sí Al final Cualquier deportista Cuando sale a jugar Un partido Tiene que salir a ganar El partido El sábado Digamos que es el importante Pero el miércoles No se puede salir Al trantra No se puede salir A no ganar Hay que salir a darlo todo Y bueno Luego ya se verá Lo que pasa A partir del jueves Vamos con ese partido El próximo de liga Último antes del parón Un partido No se si decirlo clave Queda mucho Pero muy importante Para llegar a ese parón Con ventaja Un partido con sabor A Sobal Yon Sí Al final Se ha visto que Somos dos equipos Que ya el año pasado Estábamos en playoff Que este año Seguimos ahí arriba Con muchas aspiraciones A volver a Sobal Y bueno Lo que tú decías un poco Yo creo que es el partido Clave Pues porque si ganamos Nos ponemos por delante Hay un mes de parón Que la cabeza También da muchas vueltas Y bueno Es importante Irse en la medida De lo posible Pues un puntito Por delante Mejor que ir perdiendo Por detrás Después de varios veranos Y navidades Conjetreados con la selección Tanto juvenil Como junior Vas a disponer De un tiempo de descanso También lo estás disponiendo Durante la temporada Ya es más rotación De Fernando Bolea Y eso también tú lo notas ¿No? Sí, es verdad Que ahora en navidades Pues tengo vacaciones Que nunca las he tenido Pero también es verdad Que no llego igual Tan asfixiado Como podría llegar Pues el año pasado O hace dos Este año está habiendo Más rotación Y eso hace que Que mi cuerpo también Aguante más Y ya casi hemos acabado Pues ya han llegado Las navidades Y la verdad Que no me encuentro cansado Y pues aparte bien Enhorabuena por la victoria Enhorabuena por el partidazo Y mucha suerte Tanto para el miércoles Contra la neta Como para el sábado Ahí estaremos para contarlo Vale, es que recasco Bueno, nos encontramos Con Cristian Martínez Dos puntos más En un partido Complicado Pero al fin y al cabo Otros dos puntos Sí, al final Bueno, nos quedamos con eso Que hemos ganado el partido Y era lo importante Y ya está Hemos hecho un muy buen partido Pero bueno Estas cosas pasan De vez en cuando Y nada Ahora hay que quedarse Con las buenas sensaciones De haber ganado Y esperar el siguiente partido Un Ciudad Real Que también imponía Un fuerte ritmo No os perdía la cara Os ha aguantado 35-40 minutos Pero está claro Que cuando ponéis Una marcha más Sobre todo en defensa Y ayudados por excelente nivel En la portería Tanto de Yadobis Como de Zubiría Todo es más fácil Sí, bueno A veces nos falta ese A lo mejor Toque de atención Que Fernando Nos está dando De los descansos Y bueno Estamos saliendo Reaccionar a las segundas partes Ya nos ha pasado Más de un partido Que en la segunda parte Pues nos vamos Y bueno Al final Ya te digo Lo importante es que Sabemos sacar esa garra En un momento dado Todo el partido Y nos podemos ir De unos cuantos goles De ventaja Bueno El público Otra vez impresionante Sí, muy bien Yo cada día Disfruto más No ya solo jugando Sino jugando Jugando aquí Es una gozada Como animan Durante todo el partido Como animan A cada jugador Cuando te animan Cuando te cambian O cuando vas al banquillo Es un auténtico Un gustazo Jugar así Semana densa Próximo miércoles Partido Entre comillas Un poco especial para ti Recibís a la Naita Azul Aquí en Copa Partido que vais a salir a ganar No vamos a decir Ya menos del sábado Contra Valladolid Pero vamos por el principio El miércoles Partido importante Y para ti Un motivo Vamos A salida por todas Sí, a ver Es un partido Obviamente sabemos Que es muy complicado Poderlo ganar Porque es un equipo De un nivel Muy alto Y bueno Vamos a jugar Con la tranquilidad Esa De que somos Un poco El rival a lo mejor Más débil Y jugamos con esa tranquilidad Yo creo que eso es bueno Y bueno También con vista De hacer un buen partido Para ir con buenas sensaciones A Valladolid Partido de Valladolid Importantísimo Para Aunque todavía queda mucho Pero para llegar A ese parón Con ventaja De la clasificación Eso es Pérez Allí va a haber un ambientazo Se van a desplazar Seguidores de Irú A apoyaros Pero ahí el equipo También querrá dar El do de pecho Pues sí A ver Obviamente vamos sabiendo Que va a ser un partido Muy muy complicado Porque jugamos en casa del líder Y es un equipo Que solo ha empatado un partido Entonces sabemos Que vamos a la guerra Sabemos que Habrá que estar De principio a fin A tope Y sabemos que va a ser Muy complicado Eso es lo importante Entonces vamos a ir Con muchas ganas Y con mucha motivación Personalmente vas a más Vas cogiendo confianza En el tiro Tú también Te ves que cada vez Vas en ataque Sobre todo Que te vas saliendo más Con más decisión En el tiro Logrando goles importantes Como el último día En Gijón Tú eso también Lo notas Porque claro Has estado tres años Sin jugar prácticamente En ataque Y eso Necesita su tiempo Eso es Y pues cada vez Tengo una mejor Más facilidad Para lanzar Hoy he estado Un poco peor Porque bueno He pasado una mala noche Con fiebre y tal Pero bueno Al final Me he metido buenos goles Y la verdad Que cada vez más cómodo Atacando